Ya está en la línea Alberto Vallardo, esto es El Rollo de Menos bla 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 y más realidad El Rollo de Alberto Vallardo, el ex coordinador del Observatorio Legislativo de El ITESO, Alberto, muy buenos días, ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte el programa nuevamente. Gracias, buenos días, un saludo a usted y a todo el auditorio y pues sí, también me da mucho gusto acompañarles. Oye, bueno, parte fundamental de la chamba que tú haces es la de Cintra, este organismo que se dedica a vigilar cómo vamos en materia de transparencia. Platícanos cómo están los municipios locales en esta materia. Sí, mira, pues de entrada ha habido una mejoría en general, los resultados que plantean en Cintra, Jalisco, mejoraron varios municipios, tenemos Al Salto, Guadalajara, Itlahuacán de los Membrillos, Tlajumulco, Tonalá, Zapopan, Zapotanejo, todos alcanzaron un cien por ciento en la calificación de la metodología que utiliza Cintra, este, Jilotlán, este, no me digas que Jilotlán avanzó en transparencia. Sí, sí, eso es, no sé por qué, a lo mejor es muy transparente todo lo que está. Es transparentemente ingobernable. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Buenos días, de gusto. Sí, que esto es muy, muy interesante, digo, por lo menos, digo, hay quien cuestiona, pues, el por qué, si sacan estas calificaciones tan elevadas estos municipios, cuando se hacen solicitudes de información específica, luego resulta complicado. Y, bueno, pues, hay que tomar en consideración que lo que evalúa Cintra, pues, más bien es el cumplimiento de ciertos parámetros o estándares ligados con la, con lo que está establecido en las leyes, este, tanto la general como la especial en materia de transparencia. Esto no quiere decir que haya una actitud de transparencia, este, generalizada dentro de, de los propios organizaciones públicas, que es algo que, pues, se tendría que estar midiendo de otra manera, pero por lo pronto, aún dentro de esto, que solamente es el, el simple cumplimiento de la ley, este, si, si notamos muchas diferencias, pues, es decir, hay, este, se evaluaron a, a varios, este, municipios, 44 y solo 17 aprobaron. Eso también llama la atención. Aquí hay otros, este, sacaron cero de calificación, este, no, no cumplieron, este, que fue el caso de Valle de Banderas o Chimaltitán, este, bueno, este, Valle de Banderas, sí, en Nayarit, sí, ahí en, en la tabla comparativa, pero Chimaltitlán, este, si está, este, con un cero de, de calificación, es decir, no hay nada, cumpliendo la ley, en sus portales, por lo menos. Sí, oye, yo, esos municipios, realmente, donde no hay, ni siquiera infraestructura, no, difícilmente, hay luz para las escuelas, de repente, uno pensaría que, la transparencia para ellos, no es más que, pues, un lujo, o un rumor que les llega desde el centro. Sí, sí, pues, muy probablemente, este, ahí, tal vez, lo que, pues, habría que pensar es una, o, o, ir viendo cómo ayudarles a que tengan una infraestructura que les pueda, este, apoyar a, a cumplir con esto, o, tal vez, allá, pues, haya que innovar y pensar en maneras de, de, de estar transparentes, más cercanas a, a las necesidades cotidianas de la gente, que, que el municipio tenga la infraestructura, no asegura que, o, más bien, que el ayuntamiento tenga acceso a la infraestructura para ser transparente, no asegura que, que, que toda la población de ese municipio también la tenga, es, es otro, 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 otro que habría que considerar, ¿no? Pero, pues, algo a lo que tendríamos que estar pensando, o, no, independientemente de, de otras cuestiones, porque, primero, porque está en la ley, pero, además, porque, pues, es, es algo fundamental para, para que la ciudadanía pueda tomar decisiones y, sobre todo, eh, empezar a, a exigir rendición de cuentas. Si no se tiene claro qué ocurre, pues, entonces, no hay, no, no se puede, no se puede, entonces intervenir. De hecho, por ahí hay estudios que, que establecen que hay una relación inversamente proporcional entre la transparencia y la percepción de corrupción. Es decir, mientras más se aumenta el nivel de transparencia, más aumenta también la, la percepción de la corrupción, lo cual, pues, lo que hace notar es que, pues, se pone en evidencia muchas actividades que antes no, no estaban a la vista del público y, por lo tanto, no sabía que estaba ocurriendo cosas que podrían ser, este, susto. Es parte de. ¿Qué tal, qué tal, Alberto? Y en, en eso justamente del, de, de la percepción sobre la corrupción, ayer el gobernador rescató algunos datos de la, de la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas que el INEGI presentó hace, hace más o menos un mes y Jalisco sale muy bien evaluado a partir de lo que dice la muestra de empresarios que fue, que fue encuestada ocupamos el segundo lugar en menor porcentaje de empresas que percibieron actos de corrupción y la experiencia es que disminuyó al 31.8 por ciento cuando en 2006 la medición previa fue a 88.6 y estamos muy por debajo de, de, del promedio nacional. ¿Esta percepción qué te parece? Porque además no esa población abierta, es decir, empresarios que uno supone están en contacto con esas prácticas que nos tienen como nos tienen en términos de corrupción. Si, esto también, este, llama mucho la atención y me parece que, por un lado, digo, a reserva de ir viendo más datos, podríamos también pensar que es en parte efecto, pues, del sistema estatal anticorrupción, que es lo bien diseñado que está dicho por varias entidades, incluso investigadores, que han hecho las evaluaciones del propio sistema. Entonces, me parece que ese es una, un efecto positivo, pues, del diseño que tuvo el sistema y que, curiosamente, ahora parecería que se quiere estar desmontando, pues, se está debilitando en muchas de sus áreas, con las recientes reformas que aprobó el Congreso del Estado de Jalisco. Eso también, pues, es preocupante. Vamos a ver si, si la próxima vez que se aplique la, la, esta encuesta, y si no se corrigen estos, estas modificaciones que se hicieron a las leyes, a ver si no resulta que otra vez comienza a incrementarse esta percepción de corrupción. Pero, por lo pronto, sí, es muy notorio el asunto, y, bueno, por lo menos perciben que no les están exigiendo ya, digamos, cumplir con requisitos que no vienen al caso. Me parece que eso es lo que se puede derivar de ahí, porque, pues, se les, se les pregunta desde, de, todo lo que tienen que cumplir con los, los, los contratos, todo lo del tema de los trámites, el tema del gobierno electrónico y licitaciones, de todo eso que se ha, creo que sí ha ido mejorando, definitivamente, todavía falta, e incluso hay cuestiones que tendría también que mejorar, en ese sentido, el propio, los ayuntamientos, porque, en el promedio de Jalisco, es justamente, lo que está dando cuenta Cintra, es que, en el rubro de las obras, es donde se, se tiene la menor, este, porcentaje de transparencia de todo lo, lo he evaluado, porque tenemos 38.8%, Alberto, es algo que hay que cuidar, Alberto, ¿cómo estás? Habla Patti, uno, alrededor de todos estos años, y que ustedes han estado midiendo la transparencia en los municipios, y cuando se hace también a nivel estatal, ¿cómo han visto que, realmente, la transparencia, los ayuntamientos, la han ido adoptando como una cultura, como una práctica, que ya, se quede recurrente, y no solamente para, salir, ¿no?, arriba de la lista, o cumplir, justamente, en los índices o mediciones, como esta, evaluaciones con la ley Cintra, sino que, realmente, tomen conciencia, de lo que significa, que sean transparentes, ¿no?, en sus procesos, en su información, en rublos, como este, las obras, que cuestan a lo mejor, más trabajo, si realmente, se ha logrado, adoptar una cultura, de la transparencia? Mira, yo creo que esa parte, todavía falta, en otros ejercicios, que se han hecho, incluso, que lo relatan cotidianamente, desde el propio periodismo, y está claro que, decir, la información básica, la fundamental, esa ya, digamos, está ahí a la mano, eso ya, es un gran avance, o sea, antes ni siquiera, las actas, de las sesiones, de los cabildos, etcétera, estaban a la mano, de hecho, actualmente, todavía hace falta, trabajarla, ha mejorado, pero todavía, todavía, falta en eso, y lo que sí es, pero ya, muchas otras cuestiones, sí, sí se siguen percibiendo, prácticas, dilatorias, tanto que se responden, cosas que no se preguntaron, o se responden, se responden de manera incompleta, incluso, pues hay quien solicita, la información, por ejemplo, o en un archivo, se pueda manejar, y se le envía, en un formato, PDF, o una imagen, donde se puede presentar, la información, o sea, hay maneras, pues de, digamos que la cultura, todavía está centrada, más en, en cuanto a, a ver, lo pongo de esta manera, todavía tenemos, una cultura, muy patrimonialista, de la información, los gobernantes, es de todos, de todas las personas, sino de, de la manera. Claro, en cultura. Muchísimas gracias Alberto, y felicidades por este trabajo, que están realizando, desde Cintra, justamente, para construir la cultura, de la transparencia. Pues muchas gracias, un saludo a todo el auditorio. Alberto Bayardo, es coordinador del Observatorio Legislativo, el TESO, y miembro de Cintra.